En el mar, de todo, escapamos juntos, todo el sol para él Vamos pa' la playa, para bajar a este alarma Cierra la montaña, para bailar, bailar, bailar Con toda manzadilla, de parte en la pasadilla En el mar, en el mar, en el mar, en el mar, en el mar En el mar, en el mar, en el mar, en el mar En el mar, y el mar, en el mar, y el mar y 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